Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnología, descubre cómo hacerlo. Esta vez te contaré cómo puedo pagar un viaje de Uber o Uber Eats con Paypal fácil y rápido. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Una de las funciones que te ofrece Uber y Uber Eats es cancelar tu servicio utilizando Paypal. Este nuevo método ha sido agregado en su plataforma desde hace algún tiempo. Por si no lo sabes, Paypal es una de las plataformas que te permiten realizar y recibir pagos internacionales a través de internet. Dichos pagos luego son convertidos a la moneda local del sitio donde la cuenta fue creada. Dicha plataforma también te ofrece la opción de afiliar tus tarjetas de crédito o cuenta bancaria para que puedas transferir tu dinero. En caso de que quieras cancelar el servicio que te prestó Uber utilizando esta modalidad, lo primero que debes hacer es ingresar a la aplicación. Una vez dentro tendrás que seleccionar el menú de la misma. Aquí encontrarás diversas opciones de las que debes elegir aquella que dice opción de pago, seguido de agregar pago. Ahora vas a presionar sobre Paypal y a continuación tendrás que escribir tu correo electrónico o número de teléfono asociado a esta cuenta. Después coloca tu contraseña y confirma tus datos. De esta manera ya habrás asociado a ambas cuentas. Es posible que en tu aplicación de Uber no aparezca como opción de pago Paypal. Si esto es así es necesario que la actualices, ya que es posible que la versión que tengas no cuente con los cambios más actuales que se le han hecho a la plataforma. Otro de los motivos por los que no tienes esta opción es porque el lugar donde habitas no admite este tipo de pagos. Para asegurarte de que esto sea así puedes contactar al soporte de Uber. Si no tienes una cuenta Paypal puedes crear una de la siguiente manera. Primero tendrás que ingresar a su página oficial y seleccionar la opción de abrir cuenta. Luego tendrás que seleccionar entre personal y negocio marcando en registrarte sin costo. Aquí puedes marcar algunas características como género, algunos gustos y presiona el siguiente. Debes ingresar tu número de teléfono y te enviarán un código, el cual debes ingresar para seguir con el proceso. Ahora es momento de ingresar tus datos personales como tu nombre, dirección de correo electrónico y una contraseña la cual debes confirmar y marcar en siguiente. De esta manera ya quedarás registrado dentro de la plataforma de Paypal y podrás usarla de inmediato. También puedes agregar los datos de tu tarjeta de crédito para vincularla. Otra opción es la de vincular tu cuenta bancaria en caso de que quieras hacer compras y retirar fondos. Tener una cuenta en Paypal te ofrece diversas ventajas pues con esta puedes hacer pagos instantáneos. Tu plataforma es muy segura y fácil de utilizar. Podrás recibir dinero de cualquier país y este será convertido a tu moneda local y en el caso de Uber al utilizar Paypal como método de pago podrás obtener ofertas especiales y algunos descuentos. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo. Adiós.